A ver mi estimado ¿Puedo dejar de compartir para iniciar? De ahí luego compartes ¿Puedo dejar de compartir para iniciar? ¿Puedo dejar de compartir? ¿Puedo dejar de compartir para iniciar? Bien, buenas noches tengan todos ustedes estimados colegas quien les habla es el ingeniero Vidal Orocarpio Incio presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas le damos la bienvenida también al ingeniero Luis Alberto Farreñay Cajuzol ya que en esta oportunidad va a editar el webinar denominado Análisis de Datos con Power BI Este, el ingeniero es fundador de Quimei Academy Consultor instructor en Power BI líder en proyectos de software y coordinador de desarrollo de aplicaciones en la empresa agrícola Cerro Prieto con más de cinco años de experiencia brindando servicios en tecnología de la información y Business Intelligent tiene una experiencia liderando proyectos en Power BI en el rubro agroindustrial con aporte de valor para la toma de decisiones tácticas y estratégicas es un apasionado por el análisis de datos y uso de herramientas tecnológicas tecnológicas e innovación así como también en el liderazgo de equipos de desarrollo de software bien, entonces dejamos en la grata presencia de Luis quien nos va a disertar en esta oportunidad el tema análisis de datos con Power BI bienvenido Luis ¿Qué tal? Muchas gracias por el pase buenas noches buenas noches con todos vamos a agradecerles por su tiempo en esta noche bueno, que nos dan la oportunidad de asistir a este evento muy importante donde vamos a tratar uno de los temas muy de moda hoy en día ¿no? si podría decir de esa manera sobre lo que es Power BI ¿correcto? vamos a compartirles por acá a ver vamos a iniciar la presentación ok a ver ¿me confirman si visualizan la presentación por favor? sí, conforme sí, sí, sí visualizó ok muchas gracias bien entonces vamos a ver a presentar por acá listo entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis de datos con Power BI ¿correcto? para eso vamos a iniciar contándoles una historia porque el análisis de datos se trata de contar historias ¿listo? entonces tenemos acá que una historia muy conocida creo que la mayoría de ustedes también lo conocen es una adaptación de la historia de Aladino tenemos que Aladino nos habla de una historia de los amigos que se encontraron en el bosque estaban perdidos pero uno de ellos encontró una lámpara ¿correcto? al flotar la lámpara salió un genio y ese genio estaba decidido a concederles un deseo a cada uno de ellos el primero de ellos dice yo quiero ser el más inteligente del mundo y el genio encontró la potestad de cumplir los deseos dice ok deseo concedido el segundo amigo ¿cuál es tu deseo? pregunta el genio entonces el segundo amigo dice yo quiero ser más inteligente que el anterior que mi primer amigo el genio con toda la potestad de poder cumplir los deseos también deseo concedido pero el tercero y último de los amigos dice yo quiero ser alumno de ellos dos ¿listo? entonces esta bonita historia nos invita a la reflexión de que nuestro aprendizaje debe ser constante para aprovechar las oportunidades de crecimiento y las oportunidades que tenemos en nuestro día a día ¿correcto? esta herramienta Power BI es una herramienta bastante nueva bueno ya no tan nueva tiene algo de cinco años ya en vigencia y más pero es nueva en cuanto a la introducción en la mayoría de las empresas ¿correcto? entonces y para eso vamos a hablar el día de hoy bueno como ya me presentaron mi nombre es Luis Farroñán Cajuzol en el día de hoy vamos a conversar un poquito conjuntamente con ustedes acerca del análisis de datos con Power BI por aquí les dejo mi biografía también ahí mis contactos también para cualquier consulta que tengan respecto a Power BI ¿listo? ¿cuáles son nuestros objetivos el día de hoy respecto a este webinar con Power BI? ¿listo? vamos a ver un poquito una introducción con Power BI vamos a tocar también cómo iniciar un proyecto con Power BI vamos a poder también hacer un ejercicio demostrativo de cómo conectar a la fuente de datos cómo limpiar esos datos llegar al modelado y poder crear un informe y por finalmente poderlo publicar en la web ¿correcto? y aquí tenemos un breve resumen de lo que es Power BI ¿listo? Power BI es una herramienta de inteligencia de negocios creada por Microsoft bueno como ustedes saben es creada por Microsoft es una herramienta completamente gratuita disponible en la web de Microsoft ya también les voy a compartir en el enlace de descarga que nació con un único objetivo de poder ayudar a los analistas y directivos a diseñar informes ¿listo? entonces esta herramienta y aquí rompemos vamos a romper también un mito de lo que mayores de las personas la mayoría de las personas siempre comenta ¿no? de que Power BI de repente es una herramienta orientada hacia informáticos o hacia profesionales de sistemas ¿no? pero es vamos a ver en este en este webinar de que es eso digamos no es la respuesta correcta Power BI ha sido pensada ha sido creada para personas de negocios personas de las diferentes disciplinas profesionales para poder con el único objetivo de poder presentar informes analíticos interactivos y avanzados ¿listo? entonces pero ¿para quién es Power BI justamente para resolver ese mito ¿no? del que tanto se habla ¿para quién es Power BI de repente si aquí están conectados la mayoría de las personas que han venido a visitar este webinar entonces ¿para quién es Power BI ¿no? de repente ¿para quién está orientado será para mí aplicará también para mi trabajo para mi día a día entonces aquí mencionamos ¿para quién es Power BI? Power BI abarca desde estudiantes enfocados que quieran agregar valor a su carrera ¿no? como les comentaba es una herramienta más de la línea de Microsoft actualmente en las escuelas profesionales siempre de repente por ahí te exigen tus cursos de Office de Excel específicamente no sé de repente Access para los que son profesionales de TI pero Power BI es una herramienta más de esta ¿no? que de repente no nos extraña que en unos años o ya muy cercano también se pueda incluir Power BI dentro de las herramientas de ofimática que se enseñan en las escuelas profesionales ¿correcto? ¿para quién más es Power BI? para profesionales que trabajan con datos e informes ¿listo? ¿para quién es más? para analistas aquellos profesionales que tienen de repente el cargo específico de analista de datos ¿no? analista de negocios que presenten informes que presenten resúmenes que constantemente interactúan con esta información ¿para quién es más es Power BI? que es donde recientemente se está introduciendo bastante ya en las empresas interesadas en explotar sus datos y tomar decisiones a partir de ellos ¿correcto? los datos por sí solos o por la presentación de los informes por sí solos de repente no les va a ayudar mucho pero si ellos lo orientan cada una de las empresas que el objetivo final es este orientar ese análisis de datos hacia la toma de decisiones entonces va a agregar muchísimo valor a cada una de las empresas a cada uno de los profesionales a cada uno de los estudiantes que puedan usar esta herramienta y puedan presentar informes con Power BI ¿correcto? ¿pero quién es un analista de datos? de repente se están preguntando ¿no? ¿quién es el analista de datos? yo trabajo constantemente pero no de repente tengo el título de analista de datos ¿listo? entonces un analista de datos y acá lo resumimos en cuatro items son aquellas personas que trabajan con hojas de cálculo específicamente la herramienta universal de con la que trabajamos en nuestro día a día de repente es Excel ¿correcto? entonces yo sé que acá todas las personas de repente conocen Excel no de repente a un nivel avanzado pero por lo menos por ahí están interactuando constantemente con hojas Excel ¿listo? ¿para quién es y quién más es un analista de datos? si tú elaboras y consolidas informes diariamente ¿correcto? y aquí de repente también seguimos resaltando de que no es necesario de que tengas el cargo o el título específico de analista de datos ¿quién más es un analista de datos? si tú propones mejoras si tú propones mejoras ya sea en proceso ya sea en datos ya sea en algo específico de que hayas analizado con estos datos entonces significa que tú ya estás interactuando con estos datos ya estás haciendo una propuesta de mejora para tu área para el área donde trabajas o para la empresa donde trabajas ¿correcto? ¿quién más se considera un analista de datos? si tú puedes identificar patrones en los datos ¿no? de repente hay un comportamiento acá vemos un no sé si hablamos específicamente de ventas veo un crecimiento de ventas mes a mes entonces ya hay un comportamiento ahí específico ¿no? de repente profundizas este esta investigación basada en los datos y tenemos también el Power BI en las empresas ¿correcto? lo que tenemos aquí con el Power BI en las empresas tenemos que este Power BI ayuda a las empresas a conocer su negocio conocerlo mejor obviamente mejorar la toma de decisiones lo que les indicaba si ya tengo una información analizada ya tengo una información consolidada ya encontré de repente algunos patrones de comportamiento voy a poder tomar mejores decisiones ¿listo? ¿qué más podemos? a partir de ese análisis de datos que ya he realizado yo también puedo llegar a proponer mejoras en los procesos ¿correcto? un caso particular que me pasó basada en mi experiencia es que hicimos un dashboard un panel interactivo pero por ejemplo se mostraba la información mensualmente ¿no? entonces ¿qué nos indicaron acá ya? entonces hagamos una mejora ingresemos esta información un poco más seguida ¿no? reduzcamos el tiempo se empezó a visualizar semanalmente si ya ellos quieren también verificar la información diariamente entonces de esa manera evolucionando ¿no? dependiendo de la información que nosotros tengamos y la frecuencia con que se ingrese a los a los fuentes de datos entonces nosotros vamos a poder analizar esta información ¿correcto? ¿qué más tenemos? podemos agregar valor desde el mismo hecho ya que estamos haciendo o proponiendo una mejora en estos procesos ya estamos agregando muchísimo valor a nuestras empresas donde trabajamos a nuestra área donde estamos ¿correcto? y también es un una propuesta de innovación ¿en qué sentido de que ya vamos a tener analizada esta información ¿cómo se está llevando el comportamiento? de repente podemos hacer una predicción ya para el siguiente año para el siguiente mes ¿correcto? esto ya es un poquito más avanzado ya del análisis con Power BI ¿correcto? muy bien ¿pero qué arquitectura tiene Power BI? ¿cómo es que se trabaja con Power BI? entonces aquí les resumimos una arquitectura que usa Power BI para el análisis de datos ¿correcto? parte desde el origen de datos realizamos acá una conexión con los orígenes de datos como les comentaba y podemos ver en los íconos tenemos hojas Excel tenemos sistemas ERP que la mayoría de empresas cuenta con sistemas ERP podemos conectarnos de datos desde la web también desde fuentes públicas una vez conectado a estos datos va a pasar por un proceso de extracción transformación y carga ¿correcto? todo ese trabajo de extracción transformación y carga o más conocido como ETL se realiza con Power Query que viene integrado con Power BI ¿correcto? ¿pero qué es el ETL? de repente es un término muy informático que no se conoce muy a menudo para profesionales de negocios el ETL como les comentaba su significado es extracción extracción transformación y carga ¿correcto? y de repente se preguntarán pero yo no lo realizo ¿no? y yo les hago una analogía el hecho de que ustedes van por ejemplo a un sistema ERP o un sistema web se descargan ese reporte ya están accediendo a una fuente de datos ya tienen ahí su fuente de datos luego posterior a esa descarga ustedes también hacen la consolidación esa información ¿correcto? le dan forma a esa información agregan columnas agregan no sé celdas o cálculos todo ese proceso que realiza es conocido como el ETL ¿no? la extracción transformación y carga de datos posteriormente en Power BI siguiendo su arquitectura llegamos al modelado de datos el modelado de datos me va a servir para poder optimizar mi información optimizar mi modelo de datos ¿correcto? que ya lo vamos a ver en el ejercicio demo que vamos a realizar finalmente una vez que ya he seguido estos tres pasos llegamos a a la parte de informes donde yo ya voy a poder volcar todo este análisis que he realizado en gráficos interactivos conocidos como objetos visuales en Power BI ¿correcto? ¿y cómo iniciar con un proyecto en Power BI ¿no? ¿qué puedo hacer? ¿por dónde inicio? a veces esa esa pregunta nos surge ¿no? nosotros lo resumimos bueno yo personalmente basada en la experiencia que ya tenemos con Power BI lo resumimos en estas seis etapas ¿no? que son muy evolutivas y vamos a ir progresivamente por cada una de ellas ¿por dónde partimos? por identificar las preguntas que vamos a responder ¿qué significa esto? que yo necesito tener identificado ¿qué voy a mostrar en mi dashboard en mis gráficos en mi panel informativo? ¿correcto? entonces ¿qué preguntas voy a responder si necesito mostrar el porcentaje de ventas de repente el volumen de ventas o el volumen de compras o necesito mostrar las compras por mes entonces cada una de estas de estas preguntas yo que yo necesito responder con mi panel interactivo es lo que tengo que tener mapeado ¿correcto? como segundo paso nosotros consideramos que debemos conocer nuestro público objetivo ¿con qué objetivo se hace esto? de poder nosotros definir qué tipo de gráficos incluso vamos a poder utilizar ¿de acuerdo? conocer mi público es un objetivo también es muy importante porque va a definir la granularidad de mi información ¿correcto? es muy distinto a que yo vaya a elaborar un panel para una gerencia a que de repente lo vaya a realizar para un área bastante operativa ¿no? de hacer la información por ahí la orientación de mi información de repente puede variar ¿listo? como tercer paso nosotros tenemos también que identificar los datos y cómo es que voy a acceder a ello identificar los datos significa que yo debo saber con qué datos voy a trabajar qué significan de repente cada uno de esos datos y cómo voy a conectarme de ellos a ellos ¿correcto? si es que están en hojas Excel si es que de repente me voy a conectar directamente al sistema que trabaja la empresa si de repente esta información está en la web entonces yo necesito tener mapeado también eso como siguiente paso tenemos asegurar la calidad de los datos ¿qué significa? de que yo voy a hacer una limpieza de datos que ya lo vamos a ver en el ejercicio también donde me voy a asegurar de que todos los datos que están ingresados sean los correctos que no hayan valores nulos de repente que no tenga por ahí algún vacío o algunos totales algún dato que me pueda distorsionar mi información una vez que haya asegurado la calidad de los datos también debo definir qué objetos visuales voy a utilizar que es el siguiente paso y eso va relacionado con mi público objetivo que ya he definido ¿correcto? cuando ya tengo bien definido mi público objetivo me va a facilitar también poder elegir mejor los objetos visuales ¿de acuerdo? como siguiente paso tenemos compartir el informe y para compartir el informe esta herramienta de Power BI también es muy colaborativa que significa de que yo para poder compartir mi informe no es necesario de repente que ajunte mi archivo de Power BI como hago con hojas Excel esto sin quitarle el crédito obviamente a Excel que es la herramienta universal actualmente para consolidación de información pero también Power BI nos ofrece algo más que sea muy colaborativo que significa de que yo con una cuenta de Power BI que esta cuenta si es de pago para compartir el informe sobre todo yo voy a poder publicar mi informe en la web y voy a poder obtener un link de acceso que yo simplemente compartiendo ese link de acceso a mi equipo ya sea por correo ya sea por whatsapp o por el medio más seguro que ustedes estimen conveniente la otra persona a quien yo envíe este link de acceso va a poder visualizarlo en línea a través de una página web ¿correcto? entonces ya no es necesario de que yo le ajunte de repente el archivo en Power BI ¿correcto? entonces por ahí va la orientación también de Power BI como una herramienta mucho más colaborativa ¿de acuerdo? y de acá tenemos un ejercicio práctico que vamos a desarrollar acá juntamente con ustedes y bueno esta es la introducción que le hemos hecho a Power BI ya casi tuvieron alguna duda lo colocan ahí en el chat o caso contrario ya ingresamos al dashboard de ejemplo que tenemos preparados para ustedes el día de hoy ¿correcto? vamos a elaborar un dashboard comercial basado en ventas y proyección de ventas del año 2019 al 2022 ¿listo? entonces para eso voy a voy a cargar el Power BI a ver no sé si se está visualizando ahí el Power BI ¿me confirman por favor si se visualiza el Power BI? ¿pueden darme lo que hice si se visualiza el Power BI en el chat? ok muchas gracias ok buenísimo entonces para eso antes les voy a mostrar acá con qué información vamos a trabajar ¿correcto? voy a abrirles por aquí un archivo de ventas que tenemos ya preparado el demo lo vamos a ejecutar con archivos Excel ¿correcto? por ser la herramienta más utilizada más conocida ¿me comentan si llegan a visualizar el archivo Excel por favor también? genial listo entonces como primer paso es importante conocer los datos ¿no? con los que voy a trabajar entonces el día de hoy vamos a trabajar con un archivo de ventas que lo tengo ya preparado y lo interesante acá es conocer mis datos ¿cómo voy a trabajar? ¿qué datos tengo? tengo la fecha por acá tengo un código de vendedor significa que también voy a tener vendedores por aquí un código de cliente un código de país un código de tienda código de operador por acá tenemos un código modelo y tenemos cantidad vendida el costo el precio bueno el costo no lo vamos a utilizar en este caso el precio de venta sí y el total de la venta que es un factor multiplicativo de la cantidad por el precio ¿correcto? ese es nuestro archivo de ventas muy bien no lo vamos a cambiar para nada lo vamos a dejar ahí y también así como tenemos las ventas tenemos por aquí la proyección de esas ventas ¿correcto? pero la proyección de las ventas tiene una particularidad que la vamos a resolver con Power BI ¿correcto? ¿cuál es esa particularidad? de que las las proyecciones me los los tengo en este formato ¿correcto? que esto normalmente pasa en la mayoría de los de las datos cuando queremos trabajar tenemos similar a una tabla dinámica acá tenemos el código país el código de tienda pero tenemos la proyección mensual de esta manera ¿correcto? entonces cuando me encuentro con este tipo de situaciones a veces se complica ¿no? el análisis con Excel de repente ustedes tienen una forma mucho más práctica ¿no? pero de repente para mí se me complica poder trabajar de esta manera ¿no? lo que llamamos nosotros es una una data no analizable ¿no? porque estos estos datos que deberían estar mejor trabajados están de esta manera similar a una tabla dinámica ¿correcto? entonces este reto es el que también voy a resolver con Power BI y además voy a trabajar con una tabla una un Excel llamado tablas maestras donde voy a tener también los datos correspondientes acá por ejemplo a una tablita de calendario donde voy a tener las fechas con las que voy a trabajar ya les voy a indicar también por qué la importancia de trabajar con una tabla de calendario voy a tener los países por aquí los clientes voy a tener los modelos de de productos con los que se está trabajando ahí las ventas por aquí voy a tener los vendedores para trabajar un ranking ahí de vendedores operadores esta data es de ventas de operadores de telefonía por aquí tenemos las marcas más conocidas y las tiendas que distribuyen este tipo de productos ¿correcto? entonces eso es mi dato lo importante como primer paso es conocer mis datos listo entonces no hacemos nada aquí y vamos directamente a nuestro Power BI ¿correcto? un breve recorrido sobre lo que es Power BI entonces tenemos acá que esta es una herramienta de Microsoft como les indicaba es completamente gratuita yo la puedo descargar y la puedo instalar ¿de acuerdo? y esto tiene tres apartados acá tres secciones una vista de informe aquí en el lado de izquierdo a ver si le puedo por acá en el lado izquierdo entonces no sé si se visualiza ahí voy a subir un poquito el zoom tenemos luego nuestra vista de datos y nuestra vista de modelo ¿correcto? cuando ya carguemos los datos se va a poder visualizar mejor en la parte superior también tenemos muchas de las opciones una de ellas es conectarte los orígenes de datos y aquí esta es de repente la parte más robusta de Power BI que nosotros siempre utilizamos ¿de acuerdo? ¿por qué la parte más robusta? porque nos permite consolidar información de muchísimos orígenes de datos ¿correcto? ¿y a qué me refiero con tener muchísimos orígenes de datos? porque puedo conectarme desde hojas Excel puedo conectarme desde archivos TXT desde archivos CSV puedo conectarme acá por ejemplo todo lo que son archivos archivos JSON puedo conectarme a una carpeta que esta la vamos a utilizar hoy el día de hoy juntamente con la conexión a libros de Excel y de repente por acá si también nos acompañan los amigos o colegas de informática o de sistemas tenemos conexión también a base de datos ¿correcto? tenemos por acá base de datos SQL Server base de datos Access por aquí tenemos también base de datos MySQL Postgre tenemos también la Power Platform que esto también juntamente con Power BI son plataformas recientes nuevas que están ya generando bastante demanda puedo conectarme también a servicios de Azure desde base de datos y servicios Azure servicios en línea también acá hay una amplia gama de orígenes de datos a los que puedo conectarme y también puedo utilizar por ejemplo por acá conectarme de páginas web que es una de las más conocidas pero todo es una gama bastante amplia entonces por eso es que se le considera la parte más robusta de repente Power BI porque me permite conectarme desde muchísimas fuentes de datos correcto pero nosotros ahora no vamos a centrar en una de ellas ¿por qué? ¿por qué en Excel? porque Excel es la herramienta con la que hoy día la mayoría de profesionales y analistas de datos trabajan correcto entonces primero vamos a conectarnos por aquí nuestro archivo Excel listo entonces acá vamos podemos ubicarlo también acá desde la de la de la ventana principal importar datos de Excel le doy clic acá y tengo que ubicarme donde está mi archivo correcto lo primero que voy a hacer es conectarme a mi archivo de nombre tablas maestras correcto entonces yo le doy clic esperamos a que procese la información el Power BI y acá empieza a seguir cada uno de los pasos y acá vamos a revisar juntamente con ustedes lo que nos ofrece Power BI correcto entonces cuando yo abro este archivo si acá me cargan varias opciones porque me cargan esas opciones porque cuando abrimos nuestro archivo Excel cada uno de estos nombres es una hoja de Excel correcto cada uno de estos es una hoja de Excel entonces por ejemplo si yo me ubico aquí en calendario me previsualiza la información que tengo en esa hoja de calendario si me voy a donde dice cliente también ahí me va a previsualizar los clientes lo mismo con la marca modelo entonces yo necesito toda esta información si si es que solamente necesito calendario yo puedo marcar con el check acá calendario y continuar con los pasos siguientes como yo necesito todos estos estas hojas toda esta información porque con todo voy a trabajar entonces yo opto por seleccionarlo todos listo entonces como siguiente paso Power BI me ofrece dos opciones cargar directamente que significa de que no voy a hacer ningún otro trabajo o transformar los datos listo entonces ingreso en transformar datos y el mismo Power BI me apertura una ventana que es la ventana de Power Query correcto la ventana de Power Query a ver lo reducimos para acá un poquito noten ustedes que tenemos prácticamente dos ventanas abiertas la que está en la parte superior dice nombre Power BI Desktop pero la que tengo justamente encima de ello es el editor de Power Query entonces con este editor de Power Query según nuestra arquitectura que vimos acá que les indicaba que vamos a hacer la extracción transformación y carga correcto entonces ya nos conectamos a nuestro origen de datos ahora vamos a la segunda parte de la arquitectura de Power BI y vamos a hacer la extracción transformación y carga correcto entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra información que estamos cargando es la correcta de acuerdo entonces yo me ubico por ejemplo aquí en cliente voy a ampliarlo un poquito me ubico en cliente y tengo acá los 10 clientes que tengo en mis archivos Excel obviamente acá se carga de manera correcta porque es un archivo que tengo preparado entonces lo mismo con marca lo mismo con modelo acá modelo si es un poquito más amplia la información tenemos también los operadores tenemos por aquí los países las tiendas calendario ya lo tenemos listo y el vendedor también correcto noten ustedes por ejemplo en la tabla clientes para hacerles una explicación un poquito rápida en el lado derecho cada uno de las cosas que ha ejecutado Power BI de forma automática llamados pasos están detallados y Power BI los ha ejecutado en forma automática ¿por qué los ha ejecutado en forma automática? porque Power BI ha detectado ya esta información que viene de archivos Excel y ha ejecutado estos pasos de forma automática porque detrás de este Power BI hay una hay un Machine Learning ¿correcto? hay una inteligencia artificial que hace todo este trabajo ¿no? de repente de hacer ejecutar pasos en automática en la mayoría de casos todo esto va de maravilla ¿por qué les digo va de maravilla? porque por ejemplo aquí tengo ya mi conexión yo puedo recorrer cada uno de estos pasos lo siguiente que ha hecho es hacer una navegación trasladarse a la data que me interesa me dice que los encabezados han sido promovidos que significa que estos nombres los ha trasladado como cabeceras y luego ha hecho un cambio de tipo de datos ¿correcto? ¿por qué ha hecho ese cambio de tipo de datos en forma automática? porque ha hecho una evaluación de cada uno de las celdas de los valores que se encuentran en cada una de las celdas y les ha asignado un tipo correcto ¿de acuerdo? si nosotros nos trasladamos por las demás las demás consultas también tenemos similares pasos realizados ¿correcto? si voy a modelo ya tengo ahí listo no tengo nada más que hacer me voy a operador de la misma manera pero en países sucede algo particular observen ustedes me dice las cabeceras se llaman columna 1 y columna 2 ¿por qué motivo ocurrió esto? aquí de repente estos pasos de forma automática basados en inteligencia artificial no se llegó a determinar de manera adecuada ¿por qué? porque aquí Power BI no supo detectar el tipo de dato no supo diferenciar el tipo de dato que tenía esta celda entonces como todos son textos no supo identificar cuál es el nombre de esta columna y por eso es que lo dejó le asumió como nombre columna 1 y columna 2 de manera genérica ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacemos nosotros con este caso? y aquí ingresan ya a utilizarse muchas de las opciones que vienen para la extracción transformación y carga de datos ¿correcto? vamos a empezar a utilizar una de ellas por ejemplo yo tengo acá una opción que dice usar primera fila como encabezado ¿correcto? me voy a inicio me traslado hasta la pestaña transformar y hay una opción que me dice usar la primera fila como encabezado ¿correcto? entonces le doy clic ahí y hace traslado nombre país código país nombre país como encabezado pero noten ustedes que al momento que yo le di encabezados promovidos también se ejecutó otro paso de manera automática y cambió el tipo de datos ¿correcto? yo me encontraba aquí ejecuté el siguiente paso y automáticamente se ejecutó el tipo de datos ¿correcto? entonces de alguna manera esta es una ayuda bastante buena que me ofrece Power BI y me reduce bastante el tiempo de consolidación de información ¿correcto? entonces verifico el resto de datos tienda calendario vendedor y ya no tengo nada más que hacer notense ustedes que en calendario por ejemplo yo solamente tengo la fecha ¿no? ¿por qué recomendamos tener una tabla calendario? porque en el análisis de datos si no se analiza en una serie de tiempo no tiene mucho significado de que mostremos información ¿correcto? entonces para nosotros poder contar historias con los datos que es prácticamente la esencia de todo análisis de datos debemos analizarlos en una serie de tiempo entonces para lo cual necesitamos una fecha de calendario pero se estarán preguntando pero acá solamente tenemos la fecha y si yo quiero analizar por mes por año si yo quiero analizar por trimestre de repente o por nombre del mes por semana entonces a partir de esta fecha yo puedo tener todos esos datos que ustedes de repente se están preguntando como lo obtenemos ya tenemos la fecha por acá tenemos la pestaña agregar columnas ¿correcto? y vamos a agregar una columna nos vamos a ir a la pestaña de fecha y hora y aquí en fecha dice que podemos extraer cada una de estas opciones que nosotros necesitamos no es necesario utilizar ninguna fórmula ya el mismo Power Query nos ofrece la facilidad de nosotros poder extraer mucha información con el simple hecho de tener esta fecha entonces de esta fecha que necesitamos por ejemplo me dirán ustedes necesito el año me traslado año selecciono año y ya tengo el año de manera inmediata ¿correcto? nuevamente me ubico en la fecha ahora necesito de repente el mes ¿pero qué me está mostrando? el número de mes el número de mes no necesito en género necesito de repente el nombre del mes ¿correcto? ubiquémonos nuevamente en la fecha vamos al mes y acá hay una opción que dice nombre del mes y ya tengo el nombre del mes ¿listo? entonces necesito de repente el trimestre muy bien hagámoslo vamos al trimestre y le colocamos trimestre del año ¿de acuerdo? el número de repente no nos interesa este número de repente quiero llamarle trimestre 1 trimestre 2 hay otro tipo también de transformación que podemos usar y todo lo hicimos desde la interfaz del Power Query ¿correcto? porque me ofrece esa facilidad no tuve que recurrir a ninguna fórmula de repente que me pueda complicar y ya logré mi objetivo ¿no? ya tengo el año ya tengo el mes ya tengo el nombre del mes tengo el trimestre ¿correcto? entonces ese es el objetivo también de mi calendario tener detallado cada una de las opciones o columnas a través de las cuales yo puedo analizar mis datos ¿correcto? listo muy bien pero ¿qué me falta acá? que me falta también las ventas y me falta la proyección de esas ventas ¿correcto? entonces voy a conectarme las ventas ya no es necesario cerrar esta ventana para ir nuevamente y buscar acá de repente la hoja de Excel para conectarme estando en Power Query yo puedo ingresar acá también le digo nuevo origen de datos pestaña inicio nuevo origen de datos y ahora para las ventas nos vamos a conectar de una carpeta ya no nos vamos a conectar desde una hoja de Excel ¿correcto? porque tenemos varios archivos y acá les comparto una anécdota que también me sucedió en el mundo laboral donde ciertos compañeros me consultaban ya llegué al límite ¿no? de mi hoja de Excel a ver para indicarles un momento acá también ya llegué al límite de mi hoja de Excel ¿qué significa que ya llegué al límite de mi hoja de Excel? que ya no puedo insertar más registros ¿correcto? ¿por qué? ya manejo bastante volumen de información y yo ya llegué a este final de las hojas Excel ¿no? el final de las hojas Excel me traslado por acá es como si llegara hasta el límite por ejemplo hasta esta parte hasta aquí y ya para abajo ya no puedo escribir más porque ya llegué al límite ese es el límite de la hoja Excel entonces y me consultaba ¿no? ¿cómo es que yo puedo de repente consolidar más de una hoja de Excel? entonces con Power BI se puede consolidar esta información yo puedo tener información de cada uno de los años en diferentes archivos puedo tener la información de diferentes años en diferentes archivos y conectarme a una carpeta de datos de Power BI ¿correcto? ¿cómo hacemos eso? vamos a verlo ahorita ahora mismo acá pero yo me voy a conectar ahora a una carpeta de datos ¿correcto? entonces voy acá a Nuevo Origen voy a la opción Más porque no me aparece la carpeta en la opción Más me va a mostrar todos los orígenes de datos al que puedo conectarme ¿correcto? esperamos a que cargue ahí un segundo y acá yo voy a poder elegir la carpeta a la que me quiero conectar obviamente va a ser donde están almacenados mis archivos que corresponde a las ventas ¿correcto? ahora está demorando listo ya lo tenemos ahí entonces le digo me ubico en la sección de archivo y acá elijo ahora carpeta le clico en conectar y ahora noten ustedes que ya no voy a utilizar me pide una ruta de la carpeta ya no me pide el archivo en sí entonces yo por acá tengo ya mi ruta definida por ejemplo de ventas copio esta ruta de aquí para ganar un poquito de tiempo y le doy a aceptar ya tengo mi ruta ¿correcto? me detecta un único archivo de nombre ventas 2019 2021 la extensión cada uno de estos son las características o los atributos de la hoja de excel o de la carpeta ¿correcto? entonces ¿qué le voy a decir yo? transformar datos y me muestra este detalle ¿correcto? pero todavía no veo los datos entonces ya vamos a llegar a eso de toda esta información yo solamente voy a quedarme con esta columna que es la que me sirve ¿correcto? entonces el resto de columnas lo voy a eliminar en Power BI se prioriza bastante la optimización de los datos ¿qué quiere decir esto? que si yo no necesito por ejemplo la columna NAI la columna extensión yo debo eliminarlos ¿cómo hago eso? tengo dos opciones elijo la columna clic derecho quitar o simplemente si voy a quitar todas estas columnas que es lo que voy a hacer ahora y deseo solamente quedarme con la columna de nombre Content yo hago clic sobre la columna con la que quiero quedarme clic derecho quitar otras columnas y ya me quedé solamente con esta columna que necesito ¿correcto? posterior a eso voy a agregar por aquí me voy a la pestaña agregar le voy a decir agregar columna personalizada ¿correcto? entonces aquí le voy a decir voy a usar una función para poder consolidar para poder consolidar esta carpeta de archivos esto se llama Excel Workbook entonces aquí me pide dos atributos voy a ejecutar el contenido y me pide que si voy a usar las cabeceras de los datos me dice este atributo le voy a colocar en false listo le voy a aceptar y ya voy extrayendo un poco más la información si yo me ubico acá en la tabla acá me sale ya algunos datos más específicos relacionados con esas esa data que yo necesito entonces una vez que estoy aquí en personalizado voy aquí en las flechitas donde dice expandir y solamente me voy a quedar con la columna que dice datos aquí un dato también importante si yo no necesito todos los datos solamente puedo elegir la columna que yo necesito ya tengo data la pestaña voy nuevamente a la misma pestaña donde he ingresado y acá me aparecen los datos que necesito pero me aparece con columna 1, 2, 3, 4, 5 ¿por qué motivo aparece eso? porque no está detectando el nombre de las columnas ¿correcto? entonces lo voy a marcar todos y acá voy a desmarcar esta opción que me dice usar el nombre de columna original como prefijo listo ya tengo esto ¿correcto? ya tengo ahí cada una de las columnas entonces esta primera columna no la necesito no sirve para mi análisis voy a quitarlo clic derecho quitar por acá tengo ya la factura tengo la fecha el código del vendedor código del cliente justamente la información que necesito ¿no? correcto pero sigue con los nombres de las columnas genéricos yo necesito el nombre de las columnas específicos conforme está en mi data que lo que hicimos en el primer ejercicio que cargamos usar primera fila como encabezado ¿correcto? seguimos entonces acá ya ingresamos a lo que es la la limpieza de la información ¿no? tenemos que revisar detalladamente con qué información me voy a quedar y acá nuevamente Power BI asumió el tipo de datos y lo cambió y me está generando algunos errores miren ustedes por acá esta opción también pueden revisarlo aquí en calidad de columnas la marcan aquí en la pestaña vistas vista previa de datos calidad de columnas y le va a aparecer estos indicadores donde me muestra válidos el porcentaje cuánto de errores tiene entonces lo que vamos a hacer es eliminar este tipo ¿no? porque no me está generando el tipo de datos correctamente ¿correcto? el código de la factura no lo voy a necesitar para mi análisis porque no voy a analizar factura por factura ¿correcto? entonces lo voy a quitar también y acá quiero que observen una particularidad de esto ¿correcto? cuando yo uní estos dos archivos significa que se va a consolidar entonces en un archivo tenía estas columnas como ya lo promoví pero del siguiente archivo que he unido me genera también esta como una fila más ¿correcto? como un registro más entonces lo que yo debo hacer es desmarcarlo ya no tengo más datos por aquí lo desmarco para que no se utilice todo lo que quito el check es como si se filtrara la información eso no va a ir a mi análisis final ¿correcto? entonces yo verifico por acá también si de repente tengo algún dato que no me está sirviendo pero ya está todo bien ahí ¿correcto? una vez que ya he verificado mi información lo que yo voy a hacer es cambiar el tipo de dato manualmente ¿de acuerdo? entonces cambiar el tipo de dato por ejemplo en la columna fecha puedo hacerlo clic derecho cambiar tipo y elegir el tipo de dato fecha ¿de acuerdo? ya se generó el tipo de dato correcto o también puedo hacerlo en el lado izquierdo de las columnas del nombre de las columnas perdón también puedo cambiar el tipo de dato correcto ¿de acuerdo? este es número entero acá lo mismo número entero listo el código de país es un texto vamos a colocarlo como texto código tienda código operador el código modelo son enteros la cantidad también son enteros yo puedo también seleccionar todas estas columnas clic derecho cambiar tipo de dato número entero y así es el cambio para todas esas columnas ¿correcto? buenísimo entonces también tengo el costo el precio y las ventas estos voy a colocarles un tipo de dato decimal listo ya tenemos ahí nuestra información de ventas consolidado ¿de acuerdo? que nos falta consolidar la información de las proyecciones de ventas hacemos la misma operación nos conectamos a una carpeta nuevamente porque también tenemos varios archivos acá les muestro entrado cargando el archivo en proyección de ventas tenemos proyección del año 2020 y 2021 ¿correcto? y acá tenemos también una proyección de ventas 2022 este archivo lo vamos a dejar al final para mostrarles algo bastante interesante también entonces nos conectamos a la carpeta vamos por aquí a ubicar la ruta de las proyecciones de ventas la ingresamos pero acá tenemos un reto un poquito más complejo justamente que les mostraba la información anteriormente listo no necesitamos el resto de las columnas operación es similar a la anterior ¿de acuerdo? me voy a quedar solamente con la columna de content y con la columna del nombre del archivo ¿correcto? muy bien voy a darle quitar otras columnas listo ya estamos ahí y de este nombre me interesa quedarme solamente con lo que hice 2020 y 2021 ¿por qué motivo? porque yo necesito tener identificado a qué año corresponde esa información ¿correcto? si yo abro un archivo por ejemplo en ningún lado tengo en alguna columna el año al que corresponde esa data pero si lo tengo del nombre del archivo entonces una de las estrategias ahí es obtenerlo del nombre del archivo entonces yo por acá no tengo el año de las proyecciones de ventas entonces como no lo tenemos en las columnas lo vamos a obtener del nombre del archivo ¿cómo obtengo esto? agregando una columna pero ¿qué voy a hacer? ahora ya no voy a utilizar una columna personalizada sino una columna a partir de los ejemplos ¿qué significa esto? de que yo por ejemplo yo le voy a decir acá que me extraiga 2020 y automáticamente para la siguiente ya me detectó que es 2021 entonces yo le doy a aceptar y ya me agregó una columna por aquí del año con 2020 y 2021 ahora sí me voy a deshacer de esta columna que no necesito me quedo con las demás muy bien ahora vamos a ejecutar también la columna personalizada para poder extraer la información de la carpeta ¿correcto? entonces vamos por aquí agregar columna personalizada y vamos a usar la misma función ¿no? de Excel Workbook para extraer la información que tenemos en esa columna y ya estamos ahí ¿correcto? entonces ya el content no me sirve quitamos personalizado voy a expandirlo por aquí ¿con qué me quedo? solamente con la columna data listo ya estamos ahí siguiente paso expandir y mostrar el resto de las columnas noten ustedes nuevamente me cargo con los nombres genéricos listo ya estamos ahí pero ahora tengo un reto mucho más amplio ¿correcto? ¿por qué motivo? porque en mis archivos tenía cabeceras y filas vacías ¿de acuerdo? entonces ¿cómo llegamos a obtener esos datos ahí? con Power BI también es posible ¿listo? entonces vamos acá nuestro primer reto es quitar estas tres filas que no nos sirven para nuestro análisis ¿de acuerdo? solamente debemos quedarnos con la información que nos sirve entonces ¿cómo quitamos esas filas? vamos por aquí en inicio reducir filas en la pestaña reducir filas hay una opción que dice quitar filas y nos elegimos la opción que dice quitar filas superiores listo ¿cuántas filas superiores voy a quitar? son las tres primeras ¿correcto? porque la siguiente ya es el nombre de las cabeceras muy bien entonces yo le digo voy a quitar las tres filas superiores listo ya estamos ahí muy bien estamos bien ahí listo ¿qué voy a hacer? como paso siguiente es promover los nombres de los encabezados entonces usar primera fila como encabezado listo ya estamos ahí muy bien detectamos por acá que el Power BI cambió el tipo de dato de manera inmediata lo anulamos ese paso porque todavía no quiero que me le cambie el dato una recomendación es también cambiar el tipo de dato siempre al final y a como paso final elegir el tipo de dato correcto ¿de acuerdo? pero aquí en este me está poniendo 2020 como año yo le voy a cambiar de nombre se va a llamar año ¿listo? muy bien ¿qué más tenemos por acá? el código país código de tienda código modelo y tengo la data ya que corresponde enero, febrero, marzo, abril julio, agosto septiembre, octubre noviembre, diciembre y un total general ¿de acuerdo? entonces ese total general y los totales y cualquier total que pueda encontrar en mi data no me va a servir para mi análisis lo que yo tengo que hacer es quitarlo entonces voy por aquí también el quitar columnas se puede hacer de esta manera administrar columnas de la pestaña inicio elegir columnas y quitarle el check al total general ¿listo? ya no tenemos el total general ahora estas columnas de los meses no me sirven de esa manera para mi análisis lo que yo tengo que hacer es llevarlo a un formato más analizable ¿qué quiere decir un formato más analizable? ¿qué quiere decir? que yo debo tener de manera detallada cada uno de los meses con el valor que corresponde a su proyección de eventos ¿qué quiere decir? que yo por acá debo tener de esta manera mes y el valor de la proyección ¿correcto? por acá voy a tener enero voy a tener por ejemplo 2000 en la proyección voy a tener por aquí febrero de la misma manera ¿de acuerdo? entonces ese es mi objetivo entonces ¿cómo llego a ese objetivo? en Power BI también hay una función que es anular dinamización de columna ¿correcto? anular dinamización de columnas ¿por qué? porque este prácticamente es una tabla dinámica ¿no? es una tabla dinámica con el resumen de mis proyecciones de ventas ¿listo? entonces las únicas columnas que si están correctamente como yo las necesito son el año el código de país el código de tienda y el código de modelo el resto de las columnas yo debo anular esa dinamización entonces ¿cómo hago eso? elijo o selecciono las columnas con las que quiero quedarme y no voy a no voy a modificar para nada clic derecho y hay una opción que dice anular dinamización de otras columnas ¿qué significa? que la columna de los meses va a anular esa tabla dinámica y lo va a llevar de la siguiente manera ejecuto el pasa y miren ustedes tengo los meses y el valor de la proyección de ventas que corresponde a cada uno de ellos ¿correcto? se generó similar a un producto cartesiano entonces para mí esto es el mes y para mí esta columna es la proyección de ventas ¿correcto? proyección venta listo ya estamos ahí correcto ¿qué más? ¿qué más vamos a vamos a verificar acá? seguimos en la limpieza de nuestros datos ¿correcto? similar al caso anterior cuando estos dos dos archivos Excel se juntan es como si tuviera de la siguiente manera si yo junté esos dos archivos ¿qué significa? que del primer archivo las columnas el nombre de las columnas van a quedar de manera correcta pero los siguientes nombres de las columnas del siguiente archivo van a quedar como un registro más de la data y se asume como si esto fuera el total de mi data ¿de acuerdo? entonces lo que yo debo hacer es quitar esta fila ¿cómo la quito? voy a ubicarla por aquí me ubico en país y miren ustedes acá justamente está código país que es el nombre de la cabecera del siguiente archivo ¿correcto? porque nos estamos recuerden que nos estamos conectando a una carpeta ¿cómo yo lo quito? solamente quitándole el check ya por acá si filtro ya no me va a aparecer ningún dato de ese tipo ¿correcto? muy bien el año ya está como texto lo estoy dejando como texto el año el código de país ya está por aquí muy bien pero solamente tengo el año ¿correcto? pero yo no puedo analizar una data solamente con tener el año ¿cuál es mi objetivo ahora? llevarlo a un dato que sea similar a un calendario ¿qué quiere decir? que yo debo tener una fecha con la cual yo pueda hacer el contraste y pueda llegar a un análisis más óptimo ¿cómo logramos eso? de la siguiente manera lo que vamos a hacer ahora es crear una columna de fecha basado en el año el mes y lo que voy a agregar es el día ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a ver por aquí voy a agregar una columna personalizada para juntar esos tres datos y crearme una columna llamada fecha ¿listo? vamos por aquí y miren esto que también se puede hacer acá mismo entonces yo necesito decirle que todos van a iniciar con el el día uno ¿correcto? el mes ya lo tengo entonces voy a concatenar aquí con el mes el mes lo tengo aquí ¿listo? ¿qué más necesito concatenar? el año justamente el año ¿de dónde lo extraímos? del nombre del archivo ¿no? por eso es que me quedé con el nombre del archivo para poder extraer el año ya tengo día, mes, año ¿listo? entonces esta va a ser mi columna fecha al cual yo necesito llegar miren ustedes ya consolidé mi columna fecha ahora pero esto es un texto ¿no? miren ustedes esto es un texto como yo lo voy a analizar con una tabla calendario si esto es un texto entonces ¿cómo lo llevo a fecha? pues vamos aquí y le cambiamos el tipo de dato fecha y miren ustedes ya llegué ahí a mi objetivo que era obtener una fecha que sea contrastable que sea analizable con todo mi modelo de datos que estoy creando ¿correcto? ¿vamos bien hasta ahí? ¿continuamos? a ver déjenme un mensaje porfa en el chat si vamos bien estamos avanzando un poquito acelerado por el tiempo excelente gracias Carlos seguimos entonces seguimos entonces ya llegamos a nuestro objetivo entonces ahora el año ya no lo necesito finalmente ya no necesito el año porque ya tengo la fecha el mes tampoco lo necesito porque ya tengo la fecha miren ustedes como nuevamente se redució mi modelo entonces la fecha incluso yo lo puedo mover acá hacia adelante ya tengo el código país ahora empiezo a cambiar el tipo de dato este tipo de dato texto el código de tienda es un entero código de modelo igual listo vamos por acá número entero y la proyección de venta un número decimal listo miren ustedes que ahora ya el mismo Power Query me dice 100% válido en todas las cada una de las columnas listo miren cada uno de estos pasos que realizamos pero finalmente logramos nuestro objetivo llegar a consolidar nuestra información y dejar la lista para ser analizada correcto entonces cada uno de los pasos que fuimos ejecutando es con un único objetivo de dejar nuestra data formateada y que pueda ser analizada con todo nuestro modelo que ya tenemos anteriormente listo una vez que ya no necesitamos ningún otro dato más acá vamos a cerrar y aplicar vamos por aquí cerrar y aplicar para que se guarden esos cambios y viene ya la segunda parte que vamos a verificar el modelado y la visualización de los datos ¿correcto? esperamos ahí que Power BI cargue nuestros datos que tenemos tomo unos segundos normalmente estamos ejecutando el ejercicio en vivo listo listo ya tenemos ahí nuestro dato ¿correcto? apóyenme con su micrófono por favor gracias ya tenemos nuestros datos noten ustedes acá en esta sección del lado derecho que ya se muestran cada una de las tablas o consultas que nosotros hemos realizado en el Power Query ¿listo? entonces luego vamos aquí en esta vista de datos y si yo me traslado por cada uno de ellos voy a poder ver la información que tengo en cada uno de ellos también miren ustedes ahora se visualiza puede ver mejor la utilidad de cada una de estas secciones que tiene Power BI luego nos trasladamos a la vista de modelado también o de modelo y acá visualizamos lo que nosotros conocemos como un modelo estrella ¿correcto? ¿por qué se realiza esto? es de esta manera para la optimización de nuestros datos ¿qué quiere decir eso? que todos nuestros datos deben estar enlazados relacionados para nosotros poder hacer un análisis correcto todo este trabajo de las relaciones ahora se han ejecutado de manera automática porque lo dejamos configurado nuestro archivo así ¿y por qué se realiza de manera automática? porque Power BI detecta esos campos esas columnas similares o iguales entre cada una de las tablas entonces si establece esa relación o ese vínculo noten ustedes que por acá tienen una flecha una línea o una flechita direccional que me indica que están relacionadas estas dos tablas y noten ustedes que cuando yo paso el cursor me marca qué columnas o qué campos son los que están relacionados ¿correcto? pero mi tabla calendario quedó por acá en el aire ¿no? sin compañero sin familia quedó por acá huérfano excelente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? es aprovechar este dato que tenemos aquí para enlazarla con las otras dos tablas y acá hay un concepto también bastante importante que son las tablas dimensionales y las tablas de hechos ¿correcto? ¿qué significa las tablas de hechos? son las tablas transaccionales ¿qué significa eso? que son las tablas donde yo registro mi información por ejemplo son mis transacciones diarias mis transacciones de mi negocio las ventas es una de ellas porque diariamente el core de mi negocio es las ventas entonces por lo tanto yo voy a tener registradas mis ventas las proyecciones de ventas porque en función de eso yo mido cómo van mis ventas cómo evolucionan si estoy llegando a mi cumplimiento me proyecté para este año vender no sé un millón en ventas y estoy de repente al 80% al 90% voy a poder medir mi cumplimiento ¿de acuerdo? pero como les decía necesito analizarlo en una serie de tiempo que significa de que yo debo poder conectar o enlazar o establecer el vínculo entre la tabla calendario y mis tablas de hechos que tengo dos las proyecciones de ventas y las ventas las tablas que están alrededor son las tablas dimensionales ¿correcto? por eso también lo separé en un archivo Excel llamado tabla maestra ¿listo? ahora ¿cómo hago estas relaciones? selecciono por acá el campo fecha doy clic arrastro y lo suelto sobre la fecha de proyección de ventas y miren ustedes inmediatamente se me generó ese vínculo listo también lo voy a relacionar con la tabla ventas de la misma manera clic y arrastro y suelto sobre el campo con el que voy a relacionarlo y ya lo tengo de esa manera listo entonces todo mi análisis lo voy a ejecutar en función de estas dos tablas de estas dos tablas de hechos y las tablas dimensionales que tenemos también en nuestro modelo de datos ¿correcto? esto de aquí tiene también su propia forma su propia forma de trabajo sus propios conceptos que no vamos a tocar en este webinar por cuestiones de tiempo también ¿correcto? listo ya tenemos nuestro modelado nuestro modelo de datos ¿qué paso sigue? y ahora sí crear los objetos visuales ¿correcto? vamos a los objetos visuales si tienen alguna duda hasta ahí me la escriben por favor continuamos o continuamos ¿todo bien? ¿me confirman porfa en el chat? déjenme un mensajito genial excelente muy bien muchas gracias seguimos entonces aquí tenemos este es nuestro panel de informes ¿correcto? y acá mismo nos dice como el que nos lanza una guía crea acción de objetos visuales con sus datos y seleccione o arrastre campos desde el panel de campos hasta el lienzo ¿dónde está el panel de campos? en este lado derecho listo entonces lo primero que yo tengo que hacer aquí es preparar mi lienzo con el que voy a trabajar ¿correcto? entonces para eso me ubico acá clic en cualquier lado de la del panel de informes me voy aquí a formato donde dice visualizaciones ingreso configuración de lienzo y para este demo yo voy a usar un alto de 900 píxeles por 1200 de ancho ¿listo? ya estamos ahí 900 es de alto ya está ahí listo entonces voy por aquí explorar un poquito estas opciones también indicarle que me muestre por acá un tamaño real ya está listo ¿qué más voy a necesitar? para yo dejar este modelo ya acá ingresa también bastante la creatividad de cada uno de ustedes y la forma como pueden visualizar los datos ¿correcto? ¿cuál es la recomendación que yo hago acá para poder establecer mi panel? usar los colores de las marcas corporativas de las empresas a las que pertenecen ustedes ¿correcto? ¿por qué? porque eso me va a dar un lineamiento como que más formal que sea orientado que sea orientado con los colores de la empresa le da también un poco de valor al informe que estoy creando ¿correcto? y estandarizado sobre todo ¿no? entonces para eso yo he preparado acá un pequeño fondo voy a utilizarlo aquí fondo de lienzo vamos a revisar por acá el fondo de panel ¿listo? para que pueda visualizarse voy a bajar reducir la transparencia transparencia cero y mire me queda como un un fondo de pantalla ¿no? como un fondo para que yo pueda utilizar sobre eso pueda colocar mis objetos visuales listo ya estamos ahí entonces siempre también mi informe debe tener acá los objetos visuales que podemos utilizar mi informe va a empezar teniendo un filtro ¿no? un filtro entonces este filtro lo voy a colocar yo por aquí y este filtro siempre va a ser en función de la serie de tiempo ¿no? por aquí voy a establecer por ejemplo el año ya está tengo por aquí el año ¿listo? entonces este este filtro este objeto visual que estoy utilizando de filtro también yo lo puedo modificar aquí me da opciones voy a decirle que sea una lista ya está ahí una lista pero también tiene sus propiedades ¿no? para ello poder modificarlo excelente vamos por aquí darle una orientación horizontal para que se muestre de esta manera ¿correcto? ya estamos ahí vamos a darle un poquito de formato vamos a por aquí hasta quitarle el fondo y listo suficiente muy bien ya tenemos ahí nuestro filtro de año ¿no? significa que nuestro informe vamos a poder filtrarlo por año por acá voy a colocar un texto que se entienda por acá que estoy filtrando por año ¿de acuerdo? entonces estos objetos visuales que yo voy colocando ya son a criterio mío y en función a los que yo voy a necesitar para mi informe obviamente cada uno tendrá ya sus propios objetos visuales que van a utilizar para lo cual esto ya es muy creativo de parte también de ustedes ¿listo? entonces voy por aquí al texto voy a decir que no necesito fondo a ver vamos por acá efectos le voy a decir que lo necesito sin fondo y el texto para que tenga un mejor contraste lo vamos a colocar en color blanco listo ya estamos ahí vamos a aumentar un poquito el tamaño de la letra a ver listo ya estamos ahí excelente muy bien ¿qué más necesitamos? ya establecimos ahí un filtro de año ¿puedo establecer más filtros? claro que sí y antes de establecer esos filtros vamos a guardar por aquí el archivo ¿sí? para poder continuar bueno acá está el ejercicio de práctica que las había preparado también lo tengo solucionado vamos a colocarle por ahí versión 2 ¿listo? denme un segundito por favor listo chicos seguimos entonces ya establecimos el filtro de año ¿correcto? ¿puedo establecer más filtros? claro que sí vamos a establecer el filtro también de país por acá vamos a agregar un nuevo filtro acá se agrega el objeto visual seleccionamos el campo necesitamos el país por acá tengo el nombre país y le vamos a dar el mismo efecto esto lo vamos a trabajar con lista desplegable ¿correcto? entonces vamos a colocar por aquí y vamos a reducirlo un poco listo entonces yo lo puedo cambiar también de nombre vamos a colocarle país listo ¿qué más podemos hacer? una vez que ya tengo trabajado eso también puedo copiarlo esto de acá para poder ganar tiempo listo la idea también es poder utilizar el menor tiempo posible para poder trabajar mis informes listo ¿qué más? ya tengo por país también voy a agregar un filtro por operador este es el operador vamos a cambiar el nombre listo vamos a cambiar el nombre por acá del operador a ver no se cambió vamos a agregarlo nuevamente listo ya tenemos aquí el operador y vamos a agregar también que tengo un filtro por tienda ¿correcto? con estos filtros nos quedamos listo entonces quito el dato coloco la tienda listo ya estamos ahí muy bien ya tengo mis filtros establecidos ahora la proyección la proyección en cada uno de los años donde tengo mi data ¿correcto? ¿cómo hago eso? por eso voy a agregar por aquí doy clic sobre un gráfico de barras lo ubico de esta manera y voy a agregar luego los campos que necesito ¿de acuerdo? pero para eso vamos a trabajar con las llamadas o las famosas medidas en Power BI si queremos hacer una analogía con eso solo una analogía estándar si lo queremos llamar o genérica porque no es el mismo concepto que tenemos en Excel en Excel tenemos las famosas funciones Excel ¿correcto? porque yo por ejemplo puedo colocar por acá el año o hoy me da la fecha ¿no? pero en Power BI se denominan medidas pero esas medidas tienen una particularidad muy diferente no tiene nada que ver con Excel ¿correcto? entonces para eso por acá voy a crear una tablita de nombre medidas ¿de acuerdo? esto ya también se revisa con mayor detalle en un curso más específico listo ya tengo mi tablita medidas y por aquí voy a agregar una medida nueva medida de nombre ventas ¿correcto? vamos por aquí ventas y esto va a ser un zoom de las ventas una suma de las ventas ¿listo? ya tenemos ahí luego que tenemos una nueva medida para las proyectas proyecciones proyección 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 ventas esto que va a ser igual un zoom de la proyección de ventas listo ya estamos ahí entonces con estas medidas yo voy a poder trabajar esa tablita que creé es para un tema de orden nada más para poder ubicar las medidas ¿correcto? ya eliminé la columna 1 que habían creado y por acá ya tengo no tengo ustedes también que se ve bastante diferente ¿no? para poder ubicar las medidas por un tema de orden listo ya tengo nuestras medidas ahora lo que vamos a hacer es mostrar un gráfico en la serie de tiempo vamos a necesitar por aquí el año en el eje y vamos a medir las ventas por año comparado con las proyección de ventas ¿listo? miren ustedes y ya tenemos nuestro primer gráfico creado en Power BI ¿de acuerdo? ya está muy bien entonces pero esas ventas no me están mostrando de repente la etiqueta de datos vamos por aquí seleccionamos el gráfico vamos a dice dar formato sujeto visual nos ubicamos en una sección donde dice etiqueta de datos y activamos la etiqueta de datos noten si ustedes que nos están mostrando las unidades en millones ¿correcto? Power BI también automáticamente si el número es bastante extenso de forma automática lo lleva a otra otra dimensión a otra unidad de medida ¿correcto? entonces para ganar un poquito más de espacio también aquí podemos hacer es quitar los títulos de los ejes por ejemplo de las ventas del eje X no necesito de repente que diga año porque ya tengo ahí cada uno de los años detallados en el eje ¿correcto? este es mi gráfico de proyección de ventas y ventas por año ¿correcto? muy bien ¿qué otro gráfico puedo tener? pero para eso yo voy a agregarle por acá un formato de color ¿no? que también lo tengo ya preparado por cuestiones de tiempo por aquí tengo una paleta de colores ya definido para poder demorarnos el menor tiempo posible y completar el ejercicio que nos está demandando el webinar ¿correcto? muy bien entonces ¿cómo yo cambio estos colores de estos gráficos? en el mismo objeto visual en el formato acá hay una proyección y hay unas ventas justamente los dos datos que estoy calculando entonces ¿cómo puedo cambiarle el color? me aparece con un color predeterminado voy a cambiar más color y este es un código de color hexadecimal que yo he seleccionado para este ejercicio ¿correcto? entonces ¿qué más? las proyecciones le puedo agregar un color diferente para que se pueda diferenciar y también le agrego el color que corresponde ¿listo? ya tengo mi primer gráfico tengo 2019 2020 2021 listo ya estamos por aquí copio este mismo gráfico y vamos a colocar por aquí un segundo gráfico voy a darle un efecto para poder diferenciarlo por aquí vamos a ver efectos sombra listo vamos a reducir un poco más esto ya está nuestro segundo gráfico nuestro segundo gráfico lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer obtener el top de los países el top 5 de los países con más ventas listo ¿listo? ¿cómo hacemos eso? ya copiamos aquí este gráfico no me va a servir lo que necesito es un gráfico distinto para colocar yo necesito acá el país el nombre del país pero también necesito las ventas ¿correcto? y acá tengo todos los países con cada una de sus ventas pero yo necesito solamente el top 5 ¿qué quiere decir? que me vamos debería mostrarme el gráfico desde Estados Unidos Paraguay, Chile Dinamarca y Reino Unido ¿correcto? ¿cómo calculo ese top 5? de la siguiente manera de manera rápida lo puedo también calcular con Power BI ¿listo? entonces atención aquí entonces vamos aquí desplegamos otra sección que dice filtros ¿correcto? entonces vamos por aquí seleccionar me dice en el nombre país yo puedo desplegar y puedo establecer un tipo de filtro top N ¿correcto? superior ¿por qué? porque voy a mostrar el top con las ventas más altas puedo elegir inferior también para mostrar el top con las ventas más bajas ¿correcto? entonces yo le digo el top 5 pero ahora me dice ¿qué valor vas a medir? voy a medirlo en función de las ventas aplicar filtro y miren ustedes tengo mi top 5 de las ventas de los 5 países que más volumen de ventas tienen en todos estos años ¿correcto? entonces tengo ahí ya mi gráfico detallado entonces yo puedo cambiarle también el color voy acá a las barras puedo cambiarle el color a ese gráfico ¿qué más puedo hacer? las unidades o las etiquetas de los datos no se están visualizando correctamente puedo cambiarlo claro que sí vamos por acá a ver la posición vamos a decirle que sea en el centro interior listo ya está y todos los datos los vamos a mostrar en millones y ya tengo el top 5 de los países con más ventas ¿correcto? puedo cambiar el título al gráfico también claro que sí me voy aquí me ubico en general título y yo le puedo colocar aquí top 5 países con más ventas ¿correcto? listo este este título también puedo formatearlo por supuesto vamos a por aquí elegir el el tipo de de texto el tamaño puedo centrarlo y puedo incluso colocarle un fondo miren ustedes listo ya tengo ahí mi gráfico el mismo efecto del anterior voy a colocarle por aquí un efecto de sombra listo señores tengo mi segundo gráfico ya trabajado con Power BI seguimos un tercer gráfico vamos a utilizar ahora un gráfico circular un más conocido como gráfico de pastel ¿correcto? seguimos por aquí vamos a reducir un poco para ganar espacio ya estamos a ver vamos a reubicarlos ya está listo entonces ¿qué necesitamos aquí? vamos a en este gráfico circular vamos a colocar también las ventas por vendedor ¿correcto? entonces vamos aquí ubicar los campos necesito al vendedor ¿dónde? en la leyenda ¿correcto? ¿y qué necesito como dato? las ventas en los valores listo ya tengo ahí las ventas por vendedor pero no se no se ve nada los valores ¿cómo podemos hacer? muy bien nos vamos al formato etiqueta y vemos que nos está mostrando el valor de los datos más el porcentaje pero yo solamente voy a trabajar con el porcentaje listo ahora si se visualiza mejor mi gráfico ¿correcto? yo quiero verlo de repente en en el mismo gráfico dentro del gráfico quiero ver ese porcentaje listo entonces cambiamos la posición y colocamos interno por acá listo vamos a expandir un poquito para que se vea mejor y ya está listo yo me puedo quedar con la forma que yo prefiera muy bien la leyenda de repente me está quitando un poco de espacio y puedo colocarlo en la parte de arriba centrado y miren ustedes se visualiza mejor el porcentaje de ventas de cada uno de los vendedores listo este campo lo puedo reducir porque solamente es el vendedor sabemos que es el nombre del vendedor ya está y este gráfico lo puedo reducir un poquito más listo vamos a darle el efecto sombra también por aquí general ya está listo señores ya tenemos nuestro siguiente gráfico correcto podemos darle el mismo efecto del título claro que sí vamos por aquí centrado color de fondo y color del texto listo nos faltó el primero también darle el mismo formato para estar uniforme vamos por aquí el tipo de dato centrado el color de fondo y el color de texto listo ya tenemos nuestros tres primeros gráficos señores correcto que más podemos mostrar estos colores también yo los puedo cambiar puedo tener mi paleta de colores ya definida puedo cambiar esos gráficos para poder utilizar lo que más prefiera mostrar correcto los gráficos también el tipo de gráfico va a ser acorde a la información con la que yo tengo trabajo y lo que necesita ver mi público objetivo recuerden siempre eso el público objetivo es el que de alguna manera va a marcar la pauta para nosotros poder definir el tipo de gráfico con el que vamos a utilizar listo vamos a reordenar un poquito esto de acá listo ya estamos ahí listo ¿qué otro gráfico más podemos obtener? listo vamos a calcular uno que diga ventas por tienda listo vamos ventas por tienda vamos a definir por aquí listo tengo aquí vamos a utilizar ahora un gráfico de áreas apiladas vamos a utilizar un gráfico de áreas apiladas ahora necesito las tiendas listo en el eje y necesito las ventas ya está me está mostrando ventas totales pero yo necesito también visualizar por año cuál ha sido su comportamiento ¿no? lo que les comentaba al inicio siempre debo analizarlo en una serie temporal para que mi gráfico de top no un poco más más interesante con datos que agreguen más valor correcto entonces lo mismo voy por acá a quitar los títulos de los ejes para ganar un poco de espacio y ya tengo ahí mi siguiente gráfico los colores los puedo variar ya por ahora los vamos a mantener ahí por los colores por defecto que nos está mostrando Power BI listo vamos a colocarle por acá el efecto sombra ya estamos muy bien vamos a cambiar el título también ventas por tienda ventas por tienda y año listo cambiamos el tipo de gráfico a ver por acá ese subrayo yo creo listo le quitamos ventas por tienda color de fondo estos son detalles que podemos ir revisando listo que más pero solamente objetos visuales nos representan información importante no y acá también es una de las de las cosas a veces que también se nos pasan por alto que también las tablas o los cuadros resúmenes nos agregan muchísimo valor con la información listo entonces yo voy a utilizar por aquí un objeto visual llamado matriz listo donde yo voy a poder ver las ventas por marca ahora correcto yo voy a poder las ventas por marca pero también lo necesito por año listo le agregué el año en las columnas y ahora necesito las ventas listo señores ya estamos ahí pero estas ventas yo de repente no necesito que se muestren decimales muy bien lo quitamos como lo quitamos tenemos dos opciones con la medida podemos decirle que esto me muestra aquí cero decimales listo también se puede hacer ya está las proyecciones de ventas lo mismo hacemos el mismo formato con decimales cero correcto cuando tengo cantidades que son bastante elevadas ya pues un cero un no sé un millón coma cinco no me va a hacer la diferencia en esos decimales listo entonces tenemos ya nuestros datos aquí entonces ahora vamos a darle forma también vamos a darle formato a nuestra tabla o a nuestra matriz que hemos agregado listo tenemos la marca en cada uno de los años y el total correcto vamos a ubicar este gráfico por aquí listo ya está así simple y de repente los números nos pueden confundir un poco lo que también nos ofrece Power BI es poder agregarle formato a este objeto visual de qué manera yo por ejemplo puedo decirle que me agregue unas barras de datos a los gráficos de manera que yo a simple vista puedo decir excelente en el año 2021 la marca que más volumen de ventas tuvo es Samsung porque ya me guío de manera visual por las las barras que tienen las barras de datos que tienen cada uno de ellos listo entonces este es otro de los componentes y acá hay muchísimos más también hay color de fuente hay iconos también que podemos establecer miren ustedes ahí esos iconos de repente que me pueden servir para semaforizar la información no lo vamos a utilizar ahora pero si vamos a utilizar la barra de datos listo entonces lo dejamos ahí lo mantenemos y por aquí finalizamos dándole formato quiero agregarle un título este título de este objeto visual va a ser ventas por marca listo vamos a por aquí ventas por marca listo excelente vamos a cambiarle de una vez el tipo de dato tamaño vamos a centrar por acá un poco listo este es nuestro siguiente gráfico podemos darle más formato claro que sí podemos también agregarle formato al encabezado de las columnas por aquí le agrego un color listo puedo cambiarle también el tipo de letra de ese encabezado de columnas aumentar un poquito el tamaño y listo tengo ahí mis datos puedo variar el color de la barra de datos claro que sí también puedo variarlo vamos acá a nuestra paleta de colores que hemos definido de repente quiero un color un poco más específico más bajo no sé ya ustedes acá sí es muchísimo criterio ya no la barra de datos ingreso por aquí digo si la barra es positiva quiero que me muestre este color listo y avaríe el color no un poco más bajo excelente que más tenemos podemos llegar a calcular las ventas por operador también listo vamos a ver por aquí los efectos y vamos a calcular un último gráfico por operador de acuerdo y luego pasamos a ver algo bastante interesante también y para el cual hemos utilizado la conexión desde carpetas listo vamos entonces por aquí con nuestro bot el siguiente gráfico vamos a utilizar un gráfico de barras apiladas vamos a colocar por acá listo vamos a utilizar un gráfico de barras apiladas y por aquí vamos a tener en el eje como vamos a utilizar las ventas vamos a calcular las ventas por operador necesito obviamente el operador de telefonía por acá recuerden que esta data es de telefonía que necesito las ventas pero ahí están las ventas totales yo también necesito las ventas por año de esos operadores listo miren ustedes ya tengo las ventas por año no puedo visualizar los datos muy bien activamos la etiqueta de datos y ya tenemos los datos ahí listo por acá puedo suprimir los títulos de los ejes para ganar un poco de espacio y ya tenemos nuestro siguiente gráfico podemos modificar el título estas son ventas por operador y año excelente ya estamos ahí muy bien vamos a variar el fondo también listo tenemos nuestros gráficos de manera lo más simple posible que representan datos y con esto tú puedes de repente generar un informe obviamente el gráfico el panel por sí solo ya muestra muchísima información pero si tú puedes detallarlo también explicarlo es muchísimo mejor vamos a agregar la etiqueta de datos por aquí listo entonces ¿qué podemos decir de este gráfico? por ejemplo acá nuestras ventas en el año 2021 son de 10 millones ¿no? ha ido con una evolución de año en comparación con el año 2020 listo si quiero comparar en base a la proyección de ventas también me sirven estos gráficos ¿de acuerdo? entonces acá puedo decir también que en estos países Estados Unidos está dentro del TOC 5 y Estados Unidos es el país que más ventas ha generado en estos años ¿no? en estos años de de lo que tengo mi información registrada de mis ventas de mi negocio y yo puedo llegar a esa conclusión ¿no? de mis ventas por operador quiero sacar el vendedor del año de repente ¿no? el vendedor de la compañía puedo llegar a obtener acá que el vendedor que más ventas ha realizado es María con un 35% correspondiente a 10 millones 585 mil ¿listo? puedo generar también acá un comparativo de ventas por tienda ¿de acuerdo? acá puedo ver también que en el año 2019 TOTUS en el año 2021 fue el TOTUS el que generó la mayor el mayor volumen de ventas ¿listo? a ver por acá me están dejando los primeros comentarios muchas gracias todavía nos falta algo más interesante que se viene atención acá finalizamos con esto entonces de este de este cuadro también resumen podemos extraer que Samsung en el año 2021 es la marca que más se ha vendido ¿no? más volumen de ventas tiene ¿de acuerdo? y por operador si queremos analizarlo tenemos que el operador que más ha vendido en el año 2021 sobre todo es 20 ¿listo? muy bien entonces eso es mi resumen por acá puedo agregar algún detalle actualizado al por ejemplo lo vamos a ver ahora mismo pero necesito que observen algo mucho más interesante acá si bien es cierto ustedes vieron cómo hemos consolidado toda esta información ¿no? de estar en carpetas de estar en archivos distintos cómo se fue consolidando la información para llegar a un objetivo final de poder este llegar a este dashboard ¿listo? vamos a abordar por aquí llegamos a ese dashboard pero ¿qué sucede si de repente y es con lo que a veces nos ponemos a lidiar y digo nos ponemos porque también nos ha pasado de que tenemos información de los años siguientes ¿no? si ustedes observan por ejemplo el gráfico solamente tiene información hasta el año 2021 ¿qué sucede si me viene información del 2022? ¿qué voy a hacer nuevamente de repente me dicen a meter mano por aquí al Power B y poder actualizar los gráficos nuevamente ¿no? no es necesario yo les digo ¿por qué? porque ya el trabajo que se hace desde el inicio si tú inviertes un poco de tiempo desde el inicio a crear un gráfico y a estructurarlo de manera tal que cuando necesites actualizar no te demande de mucho tiempo es una inversión de tiempo inicial que haces bastante buena y que te va a servir luego ¿por qué motivo? porque por ejemplo acá ya me llegó mi archivo de proyección de venta de proyección de ventas 2022 y mi archivo de venta 2022 ¿qué necesito hacer para actualizar? miren ustedes acá que no tenemos año 2022 ¿qué hacemos? simplemente agregarlas a estas carpetas ¿qué voy a hacer acá yo? arrastrarlas a mi proyección de venta 2022 y mi archivo de ventas arrastrarlo a la carpeta de ventas entonces mi carpeta de ventas ahora tiene dos archivos ¿qué va a pasar con mi Power BI? tengo que ir a mi Power BI tiene una opción o un botón que dice actualizar ejecutamos el actualizar los datos y de manera inmediata ya tengo la información que corresponde al año 2022 miren ustedes ya no tuve que ejecutar ningún otro paso adicional de agregar mi archivo al consolidado a mi carpeta consolidada para tener información del año 2022 ¿listo? miren ustedes ya no es necesario y todos los gráficos se actualizaron miren ustedes tengo 2019 2020 2021 y 2022 entonces si yo empiezo a filtrar por aquí la información digo el año 2020 ah mira el año 2020 el top 5 estuvo Chile en primer lugar ¿no? el año 2021 Reino Unido entonces va cambiando pero de todos esos años el que fue el que predomina en la lista del top 5 es Estados Unidos ¿correcto? entonces conforme yo vaya filtrando esta información se va a ir adecuando por ejemplo aquí en el en el top de vendedores el vendedor del año 2022 es María con un volumen de venta de 3 millones 857 mil pero si yo me traslado al 2021 también siguió siendo María vamos a ver por acá tenemos otros datos si la mayoría de los años fue María ¿qué más? acá por ejemplo tenemos que en el año 2022 Samsung también predominó con ventas pero seguido de LG con un volumen de ventas de 2 millones 469 mil listo y acá vemos por ejemplo las ventas por operador Vittel predominó en ventas de este año 2022 si yo quiero dejar el filtro nuevamente hago clic eso mismo y ya tengo ahí el filtro establecido ahora yo quiero que no se mueva este filtro porque me interesa porque se ve un poco más global este primer gráfico lo puedo dejar estático que no se mueva con el filtro claro que sí para eso hay una opción por aquí de modelado a ver vamos a ver hay una opción en formato ya elegí el gráfico editar interacciones y lo que voy a hacer es anularle la interacción de este gráfico ¿listo? clic acá cuando yo filtre me va a permanecer el filtro correctamente ¿listo? ¿qué tal? ¿qué les pareció? con esto ya estamos finalizando bueno por acá podemos agregar y siempre es importante a modo de tips de repente para ustedes por aquí vamos a copiar este objeto visual por acá del texto que necesito siempre en los informes debemos considerar una fecha de actualización o de actualizado por última vez y por ahí viene también el marketing de ustedes ¿no? quién lo desarrolló quién lo trabajó ese dashboard ¿de acuerdo? listo entonces por aquí por ejemplo yo puedo colocar actualizado al día de hoy 30 del 9 2022 obviamente para que esta fecha cambie conforme se va actualizando mi gráfico también hay una estrategia detrás de esto hay una estrategia también ¿listo? ya le coloqué por ejemplo acá actualizado 2022 yo también puedo colocarle acá en este mismo formato que este dashboard ha sido desarrollado por mi persona ¿no? listo lo establecemos ahí como ven ustedes Power BI puede ser utilizado por cualquiera de ustedes no es necesario que sean profesionales de TI que sean profesionales de repente que conozcan muchísimas herramientas de tecnología obviamente tiene su parte también orientada ya más a TI porque hablamos de base de datos de almacenamiento en la nube y muchas otras cosas ¿no? finalmente yo también trabajé en el lo voy a publicar en la nube este gráfico a ver voy a ver si mostrarles por acá me avisan si se visualiza ahí por favor confirma en el chat este es un gráfico demo que les preparé la misma metodología listo y esto ya está en la nube por ejemplo comparto aquí en el chat para que ustedes puedan visualizarlo desde sus computadoras también este es un chat que ya está en la nube este es un dashboard que ya está en la nube y acá agregamos algo un poquito más aquí por ejemplo cuando yo paso el cursor por cada uno de estos años me muestra adicional una ventana detallada de las ventas por mes semaforizado donde me muestra con un color más encendido los meses en los que tuve mayor volumen de ventas en porcentaje ¿listo? y acá tengo el gráfico similar el mismo modelo que hemos trabajado esto ya está publicado para la publicación en la web necesitamos una cuenta de pago que tiene un costo de 10 dólares aproximadamente que pueden visualizar en esos costos en la misma página del Power BI listos señores si tienen alguna duda a ver nos las pueden dejar ahí en la caja del chat estamos aquí para resolverlas hola hola excelente Víctor buenísimo para subir este archivo por ejemplo que he trabajado ¿listo? entonces aquí me voy en el lado derecho del Power BI hay una opción que dice publicar acá ¿correcto? entonces dice publicar cuando yo presiono publicar aquí es donde me pide la cuenta justamente lo que les mencionaba ¿de acuerdo? yo he utilizado una cuenta mía para poder subir este dashboard por lo cual estaba mostrando esta web ¿no? no lo voy a ingresar acá a las credenciales de repente por un tema de privacidad también con nosotros listos señores pero este es el único paso una vez ya he trabajado todo el trabajo se hace acá en el Power BI de esto que es completamente gratuito cuando ya voy a proceder a la publicación requiero recién de una cuenta ¿cuántos temas y que si trabajan ustedes para organizaciones tranquilamente creo que cualquier organización puede cubrir un costo mensual de 10 dólares que no es excesivo excelente el filtro organizador para colocar el filtro desplegable por acá nos dice Pedro Pedro creo que te refieres a este desplegable es el mismo objeto visual mira aquí el mismo objeto visual segmentación de datos pero solamente lo cambiamos nosotros aquí en menú desplegable y se hace de esta forma cuando yo lo cambio a lista se hace de esta manera mira y nosotros variamos solamente la forma que ya es un poquito explorar las propiedades que tiene este objeto visual le vamos a dar la forma que nosotros querramos excelente Wilson por acá nos dice se podría presentar un caso donde no sería el modelo estrella sino copo de nieve o es que hay que modelarlo necesariamente como el estrella excelente pregunta Wilson y agradezco también por hacerla para poderla aclarar el objetivo siempre es llegar a modelo estrella correcto es el modelo más óptimo si tenemos casos donde tenemos un copo de nieve significa que por ahí podemos optimizar un poco más debemos profundizar un poco más nuestra data con el objetivo de llegar a un modelo estrella el modelo estrella es el más óptimo correcto nuestra recomendación en este caso sería Wilson si es que tienes un copo de nieve en tu data o de repente te has topado con casos donde tienes un copo de nieve sería indagar un poquito más conocer tus datos y no es necesariamente que tú lo conozcas obviamente este es un trabajo colaborativo que puedes juntarte con equipos o personal de otras áreas donde ellos te pueden explicar cómo es que funciona esa data las relaciones que tienen por eso en el paso 1 nosotros indicamos acá para iniciar un proyecto con Power BI de que debemos conocer nuestros datos ¿listo? aquí debemos conocer nuestros datos identificarlos nuestros datos y debemos conocer sobre todos esos datos ¿listo? genial excelente Pedro ¿alguien más alguna duda? de repente por acá se nos pasó a ver revisamos todo bien creo ¿no? ¿alguien más alguna duda si tuviera? vamos ya finalizando el webinar creo que todo bien me avisa me avisa mi estimado Luis para clausurar la conferencia sí excelente a ver creo que por acá tenemos una una nueva consulta ¿podría compartir las positivas? claro que sí por acá les dejo mi contacto también bueno antes de retirarme también quiero dejarles con esta esta frase que me gusta mucho también que es el saber y no hacer es condenarte a no crecer el tema de Power BI si bien es cierto es súper sencillo fácil de aprender pero si esto no lo llevas a la práctica es muy difícil que podamos aprender ¿correcto? para poder nosotros este conocimiento que de repente hemos recibido el día de hoy mantenerlo y practicarlo sería lo ideal ¿no? para lo cual aquí dejo mi correo de contacto si necesitan los archivos se los puedo enviar también ya les envié el link del dashboard que hemos publicado en la web y este igual para cualquier consulta ahí están mis contactos también tenemos nuestra nuestra web y ahí nos pueden ubicar ¿correcto? a ver por acá hay otra pregunta creo es posible que nos pueda publicar esta grabación para poder practicarlo sí buena pregunta Víctor estamos en coordinación también ya con los los anfitriones en este caso el colegio para para poder obtenerlo y ya de repente si tenemos novedades en los próximos días les compartimos también ahí igual tengan ahí mi contacto cualquier cosita y nos pueden comunicarlo excelente Pablo muchas gracias bien entonces agradecemos al ingeniero Luis Farroñay por su magnífica ponencia y le vamos a hacer entrega en forma virtual de respectivo certificado un ratito vamos a compartir el certificado que a la letra dice colegio de ingenieros del Perú consejo departamental de Lambayeque certificado otorga a Luis Alberto Farroñay Cajuzol por haber participado como ponente en la conferencia análisis de datos con Power BI desarrollado por el capítulo de ingeniería industrial y sistemas el día 30 de septiembre del 2022 con una duración total de dos horas Chiclayo septiembre de 2022 quien firma ingeniero Vidadoro Carpeo Incio presidente del capítulo de ingeniería industrial y sistemas y el decano del colegio de ingenieros consejo departamental de Lambayeque Carlos Burgos Montenegro muchas gracias ingeniero Luis y espero que no sea la primera y la última a lo mejor este puede se puede traducir a un curso que podamos dictarlo por intermedio del capítulo excelente muy agradecido también con el capítulo muy agradecido por todos los presentes nos vemos en un próximo evento muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego por su presencia gracias a ustedes los organizadores gracias colegio ingeniero un saludo los esperamos a los a los colegas del capítulo para nuestro aniversario el próximo noviembre ya les estaremos invitando también se va a realizar una serie de de conferencias para la semana de aniversario del capítulo industrial que es del veintiuno al veinticinco de noviembre saludos para todos cuídense buenas noches ingeniero muchas gracias hasta luego hasta luego ya se pueden ir a cenar los que no han cenado gracias el procedimiento para el certificado pueden ir a pagar este en la caja en primer piso del colegio en ISAGA luego con ese voucher suben al cuarto piso a la secretaria del capítulo de industrial el cuarto piso con la señorita María José y le dan el voucher y ella va va a generar el certificado y le dirá que vengan un próximo día para que elaboren el certificado es el procedimiento o llamar al teléfono también que está en el en el flyer llamar al teléfono y y la señorita también les indicará los pasos para obtener el certificado Buenas noches ingeniero soy Luis Centurión ¿Qué tal estimado Luis? ¿Qué dice? A los tiempos todo tranquilo Estuvo bonito el curso ¿Va? Sí Estuvo bonita Para la para la semana aniversario que es del 21 al 25 de noviembre también vamos a desarrollar toda una semana de conferencias también lo vamos a invitar a todos ustedes Escribí su whatsapp Escribí su whatsapp Sí yo siempre lo comparto ahí en las redes y también se publica en la página del del colegio y del capítulo también todos los eventos que realizamos no se preocupen ya un saludo Luis a la distancia un abrazo cuídate Buenas noches Preguntando si para estudiantes también sí para estudiantes también se pueden emitir los certificados no hay ningún problema en el cuarto piso del colegio de ingenieros con la señorita María José que es la secretaria del capítulo ingeniero Buenas noches ¿Qué tal? Un alumno también Ah, qué bueno sí no hay problema como alumno también pueden tener acceso a su certificado le dicen nomás que van de parte mía que yo hablo con ustedes sí Ok, ingeniero muchas gracias Sí sí, no se preocupen y voy a coordinar a ver si tecnología nos facilita la grabación pero también para para compartirlo ¿no? Le voy a dejar a la secretaria el video o que ella lo pida tecnología para que se les pase sus correos a los que están inscritos no sé dejen un correo WhatsApp para que se les Sería genial Sí Sí coordinen con María José que es la secretaria y yo también le voy a dejar dicho que a los que deseen que les comparta el video la grabación del día de hoy y si gustan también se puede hacer un curso ¿no? de este tema sería interesante también ustedes me lo solicitan y lo y lo lanzamos con un curso de varios días sería ¿Qué tal? Buenas noches Lela Eduardo ¿Qué tal? Que sea parte del curso de un curso sería bastante interesante ¿no? ¿Cómo se podría realizar un curso? Voy a coordinar con el ponente con Luis para ver si hace de cuántas horas lo puede hacer y qué días y qué fechas ¿no? y el costo también para ver si lo lanzamos en un curso Sería genial ingeniero Sería genial para poder practicar la misma aplicación Sí Ingeniero ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pedro es de nueve a una y de dos a seis creo que la atención con el ingeniero llamar al teléfono que está en el flyer también hay un teléfono que hemos dejado Ah ya Ok, ok Listo Sí El nueve veintitrés seis veinticinco cero siete seis repito nueve veintitrés seis veinticinco cero siete seis con la señorita María José que es la secretaria Ok, listo Muy amable A partir de mañana pueden acercarse y apagar los veinte soles en la en caja y si quieren hacer un informe virtual también les brinda a la señorita una cuenta luego el voucher le mandan a su whatsapp y les genera ahí el certificado y les va a decir regresen tal día porque tienen que firmar tengo que firmar yo y también firmar el decano si no hay problema Ok, muy amable por la información gracias Sí ya listo cualquier cosita ahí con la secretaria nada más díganle que han conversado conmigo y a ver si podemos también indicar este este curso como esta ponencia como un curso ¿no? de varios días Ah de veras que mañana no no hay atención porque el colegio va a ser sede de de un centro de votación entonces a partir de lunes tienen que ir a partir de lunes mañana no hay no hay no hay atención sí por eso lo he consultado porque eso lo había leído de que posiblemente no iba a haber atención ni en la sede de Isagand ni tampoco en la carretera en la sede que está en la carretera en el centro en el centro de esparcimiento claro ya ya listo listo ya hasta luego cuídense buenas noches con todos hasta luego buenas noches quiero mirarlo entonces tendríamos toda la semana siguiente a partir de lunes el lunes si vayan al cuarto piso primero apagar la caja y de ahí ya suben al cuarto piso con la señorita María José que ahí sea el capítulo la oficina del capítulo y con ella coordinen para que les genere su su certificado y los interesados dejan dicho ahí sus nombres para ver si ya podemos lanzarlo en los próximos semanas como curso también un saludo Gracias.